Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con ustedes. Reciban saludos cordiales todos los que nos están viendo, de su servidor y amigo Norberto Cruz. Saludos muy especiales para los paisanos que se encuentran allá en Atlanta, en Baja California Sur. Paisanos que son de la escalera de Jutla de Crespo. Para todos ustedes esta bonita melodía, el pueblo de la escalera. Voy a cantarles, señores, con respeto y con cariño, al pueblo de la escalera. Es un pueblito bonito en donde yo pertenezco. Allí es donde yo he nacido, escalera de Jutla de Crespo. Su gente es muy sencilla. Su gente es noble y buena. Es gente trabajadora en su tierra y en la gente. Ellos trabaja en sus tierras y le saca buen provecho. Y en donde quiera que vaya, su trabajo está bien hecho. Es un pueblo de Jutla de Crespo. Y en donde quiera que vaya, Y en donde quiera que vaya, su gente es muy sencilla. Es muy sencilla, y no es muy sencilla. Es muy sencilla. Mis amigos de la escuela, a muchos no he vuelto a verlos. Tengo bonitos recuerdos, de las clases y el recreo. Tengo bonitos recuerdos, que yo viví siendo niño. Y espero volver a verlos, con cariño se los digo.